El Comité Intergremial del Valle del Cauca denunció que Envías piensa llevarse la plata de los peajes a un fondo común para inversión nacional. De acuerdo con el presidente del Comité Intergremial del Valle, Envías le está haciendo un daño millonario a la infraestructura y al mantenimiento de las vías en el departamento del Valle tras destinar los recursos del pago de peajes para este 2019 a un fondo común de inversión nacional y no a un fondo de inversión exclusiva para el Valle del Cauca como se había acordado inicialmente. No tiene ninguna lógica que ahorita los recursos de la malla vial se vayan a un fondo común de Envías para todo el país. Él está planteando que los recursos van a un fondo común y de ahí se van a pagar lo de el mantenimiento de las vías, pero eso no puede ser así porque los recursos son cuantiosos, son simplemente para un mantenimiento y el resto de los recursos dónde van a quedar, se van a ir para cualquier otra parte del país y eso no es admisible. Dice el representante del Comité Intergremial que el Valle del Cauca no puede perder la autonomía de administrar el dinero que le entra al departamento por cada peaje que pagan los que utilizan los corredores viales del suroccidente del país. Desde enero comenzó a funcionar, todo este mes ya comenzó y ellos se habían comprometido con la gobernadora de que esos recursos irían a un fondo de destinación exclusiva para el Valle del Cauca. El Comité Intergremial realizará una petición al presidente de la República para que reverse esta determinación que según ellos podría afectar la inversión en la malla vial del departamento.